Yo lo siento, diga como termostro y talento, este dice que llegó tarde, yo lo siento, tranquilo, que controla más el movimiento. Gracias por invitarnos a este gran evento, Naso Quar, en conjunto de la banda de freestyle que están activos, activos con la URC, con KetamintrapTV, acá con Joan Rimas. Ya lo saben, activos con Naso Quar, URC, sigan apoyando el talento local, que es muy importante para que la cultura siga creciendo. Muy contento con estos espacios, y ya saben que con nosotros cuentan para lo que sea, mi gente. URC Corporation, todavía no las creen. Aquí con la gente de la URC, mi hermano, representando, muchas gracias a Soquar por brindarnos su espacio cada vez más, para que se puedan hacer este tipo de eventos de rap y de freestyle. Muy agradecido, y nada, un saludo para todos de parte de la Viewers, sí. Y se lo damos en 3, 2, 1, 10. La rima sigue y sigue, así que dale, faltan las cosas mentales. Yo creo que se me alejan todas las males, por eso la rima es muy buena, por eso en el rap es que sigue. Lamentablemente no tenía sorpresas desde el hitter, demasiado malas oraciones, el mejor de la interpretación. Me dejan psicólogo mi hermano, porque el primer paso siempre es la aceptación. Muy buenas noches, esta es la presentación de IMC. ¿IMC qué es? Es una liga de freestylers que está dando la iniciativa desde el 2019, la cual tuvo un parón en la pandemia, pero eso, gracias a esta pandemia, resurgieron nuevos artistas y nuevos talentos. Y hoy por fin podemos darle final de pronto a un año, a dos años, incluso a tres, de una liga bonita con recuerdos, momentos y buenas personas que duraron en esta escena. También como los malos momentos, pero lo importante es que seguimos los mismos desde el inicio y ahora lo estamos celebrando con campeonatos. Muchísimas gracias a SoQuartz por brindarnos el espacio. Muchas gracias a la competencia IMC por estar organizando estas batallas jornada tras jornada. Y muchas gracias, y ustedes también le tienen que dar gracias a todo el mundo, al talento de esta ciudad, porque tenemos rap, tenemos freestyle y tenemos música. Así que apoyen a los artistas de su ciudad. No consuman productos de internacional gente que no le va a parar bolas, apoyen a los pequeños porque un día serán grandes. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!